Hoy, por primera vez, un tico se pone la camiseta merengue del Real Madrid. Keylor Nava se perfila como uno de los grandes porteros del mundo. Cuando juego, siento como un calocho, como si pudiera hacer cualquier cosa. Avance, avance un poco, avance un poco, ¿eh, tú? Se juega con los pies, pero se usa la cabeza. ¿De qué posición? ¿Portero? ¿Que lo decís por el tamaño? Claro, el portero necesita altura. Yo creo que tiene mucho futuro. Y bueno, y quiero ficharlo. ¿Vuestro qué? Lorengue equipo de primera. Cuídese mucho. Yo voy a orar por usted. Muchachos, están en la institución más grande del país y de Centroamérica. Keylor, bienvenido. Arriba, tome. Quiero muy bien. Dale, Keylor, venga. Bueno, arriba. Él nació para hacer historia. Sé que hay un propósito por el que estoy aquí. Y me he preparado toda la vida para aprovechar este movimiento. Hombre de fe. Keylor Navas. Flix Latino. Tu cultura. Tus películas.